Es momento para celebrar, para regalar nuevas alegrías, para reencontrarnos en familia. ¿Mal aliento? ¿Boca amarga? ¿Hígado graso? ¿Así es estomacal? ¿Todo lo que comes te cae mal? ¡Es momento de tomar IGLAS! IGLAS purifica la sangre, regenera el hígado, elimina granos, barros y espinillas. IGLAS reduce niveles de azúcar en la sangre, colesterol, triglicéridos y evita el sobrepeso. Tener un hígado en malas condiciones puede generar muchas complicaciones. Es hora de protegerlo con IGLAS. IGLAS en Armenia, droguería Farmadroga Centro Comercial Manhattan Local 7. En Sevilla, droguería popular diagonal a Casablanca. En Caicedonia, droguería Medicare diagonal al parque principal. IGLAS en Cartago, tienda naturista fuente de la salud diagonal a la iglesia Guadalupe. En Quimbaya, droguería Vital Pharma frente a la vivienda. En Montenegro, droguería humanitaria esquina parque principal. IGLAS en La Unión, droguería Vital Pharma frente al antiguo mesón de Orlando. En Zarzal, droguería del parque frente a Paisa Spam. IGLAS en Ancer Manuevo, droguería a la mejor a pocos pasos de Hace del Tango. En Roldanillo, droguería 4949 frente a la alcaldía. No más boca amarga, hígado graso, pesadezo, llenura con IGLAS. IGLAS en Armenia, droguería Farmadroga Centro Comercial Manhattan Local 7. En Sevilla, droguería popular diagonal a Casablanca. En Caicedonia, droguería Medicare diagonal al parque principal. IGLAS en Cartago, tienda naturista, fuente de la salud diagonal a la iglesia de Guadalupe. IGLAS en Ancer Manuevo, droguería a la mejor a pocos pasos de Hace del Tango. En Roldanillo, droguería 4949 frente a la alcaldía. No más boca amarga, hígado graso, pesadezo, llenura con IGLAS. Radio Cristal. Cristal, 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 Cristal. Y ahora también, en la calle La Pista, frente al viejo Volga. Servicio a domicilio al 219-0012 y 316-736-0882. Dígale adiós a ese ardor y dolor para orinar. Evite la prostatitis, infecciones urinarias. Vuelva a revivir su potencia sexual y goce de su vida como antes. Ha llegado. Proslib. Ayuda en problemas de cáncer de próstata. No olvide que la afección de la próstata es la tercera causa principal de muerte en los hombres. Todo esto lo podemos prevenir tomando Proslib. Como prevención, lo deben consumir los hombres jóvenes y los adultos mayores para una pronta recuperación de la próstata enferma. Promoción de lanzamiento de Proslib por 500 mililitros por solo 24,900. En Versalles, droguería alquimia. En Caicedonia. Farmacenter. Antigua droguería Colombia. En Armenia, droguería Cuyabra número 8, diagonal al Parque Santander. En Montenegro, droguería americana, junto a Bancolombia. En Obando, droguería Lorena, parque principal. En Armenia, droguería Las Paisas, calle 19-2034, frente a la Iglesia de Piedra. En Río Frío, droguería La Milagrosa, en el centro enseguida de Lara. En la Unión Vital Pharma, diagonal, antiguo mesón de Orlando. Encuéntralo en Droga Super Éxito, de Toro, La Unión, Roldanillo, Zarzal y La Paila. Proslib. En Pereira, tienda naturista Hermanatura. Carreras está 21-09, en todo el centro de Pereira, diagonal a Flamingo. En Zarzal, droguería del parque, frente a la panadería Paisapán. Proslib. En Finlandia, droguería Bristol, esquina, parque principal. En Quimbaya, droguería Vital Pharma, frente a la vivienda. En Circasia, droguería Cuyabra, parque principal. Proslib, para prevenir el cáncer de próstata, en Calarca, droguerías El Negrito, al frente de la galería. Proslib, en Caicedonia, Farmacenter, Antigua Droguería Colombia. Proslib. ¿Quieres saber dónde conseguir Proslib en su municipio? Comunícate ya. 311-355-8559. A nuestros afiliados que en la encuesta CISBEN quedaron en el grupo D, les recordamos que pueden acceder a los servicios de salud con el aporte de Contribución Solidaria. No te quedes por fuera del régimen subsidiado en salud. Y continúa con nosotros a través de la Contribución Solidaria. Porque en Ensanare PS, seguiremos contigo. Vigilado Super Salud. Oído queridos oyentes, llegó la solución a todos sus problemas de falta de energía y pasión con Potencial Maxman que potencializan su vida sexual y laboral. Atención, promoción relámpago por tiempo limitado de Potencial Maxman. Si compra una promoción de Potencial Maxman, le vale 29.900. Ah, pero si lleva las dos promociones, paga solo 49.900 por dos promociones de Potencial Maxman de 500 ml. Sí, escuchó bien. Una promoción de Maxman por solo 29.900. Pero si lleva las dos promociones, paga solo 49.900 por dos promociones de Potencial Maxman de 500 ml. No pierda esta gran oportunidad de hacer feliz a su pareja en la intimidad y responderle como debe ser. Con Potencial Maxman. ¿Quiere potencializar de verdad su vida sexual? ¿Quiere resultados efectivos y garantizados con su potencia sexual? Hágalo realidad con Potencial Maxman. Desde los primeros días que esté tomando Maxman, sentirá los resultados positivos. No lo piense más. En Cartago, drogas Ordóñez. Enseguida del Centro Comercial Morales Pino. En Alcalá, en Droguería Americana, frente al Parque Principal. Potencial Maxman en Sevilla, Droguería Popular, donde Don Omar, diagonal a Casa Blanca. En Calarca, Droguerías El Negrito, al frente de la Galería. Maxman en Caicedonia, Farmacenter, Antigua Droguería Colombia. En Montenegro, Droguería Americana, junto a Bancolombia. Potencial Maxman en Pereira. Tienda Naturista, Herbanatura, Carrera Sexta, 21-09. En todo el centro de Pereira, diagonal a Flamingo. Potencial Maxman en Trujillo Valle. Droguería La Milagrosa, frente al Banco Agrario y frente al Hospital. En Bugalagrande, Casa Naturista, Natural Center, diagonal a Gases de Occidente. Maxman en El Dobio, Droguería Central, donde Doña Ruth. En Cartago, Surti Drogas, al frente de la Catedral. Adquiera Maxman, hoy mismo en Alcalá, en Droguería Americana, frente al Parque Principal. En Versalles, Droguería Alquimia. Mija, usted sí está al día con la cuota en IBG, porque está entregando 5 millones de pesos redimibles. Oye, ahí está el colchón y el televisor que quiero, y hasta la sala de sus antojos. ¡Uf! Yo siempre estoy al día, porque pagar es muy fácil, en los almacenes, en los puntos de venta o por pagos electrónicos. Yo ya me enteré que hay un súper sorteo. Son 4 bonos de 5 millones de pesos redimibles. Juega el 22 de diciembre de 2022. Y si quieres más información, visita nuestros almacenes IBG o ingresa a ibg.com.co. Aplica términos y condiciones. Jugar legal es apostar en la salud. Autoriza con juegos. Almacenes IBG. RCN se identifica con la tranquilidad. ¿Vamos al gym? ¡Ay, sí! Al lado venden unos churros. Deliciosos. Mejor descargue la nueva app Bolívar conmigo y empiece con desafíos para mejorar su bienestar. Disponible para todos en Colombia. Tranquilo, nosotros respondemos. Seguros Bolívar. Vigilados con la intendencia financiera de Colombia. Radio Cristal, Sevilla. Ciento cinco punto seis FM. Está en todas partes. Veinticuatro horas de contenido en vivo. Radio Cristal. Los locutores, me gusta la música. Yo escucho todo el día. Me gustan mucho los comentarios que hacen, pero más me gusta la música que ponen. Radio Cristal, la que está y se escucha en todas partes. Fin de semana con Radio Cristal.